Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FI de Sebastián Fell y ayer fue 7 de noviembre y eso significa que ayer fue mi cumpleaños muchos de ustedes ya me felicitaron por Facebook, por distintas redes sociales y les estoy super agradecido y bueno, como una especie de auto festejo hoy quería analizar una partida mía una partida vieja en realidad una partida que se jugó hace ya varios años más precisamente en el 2012, o sea hace 6 años en aquel entonces yo era un pobre chico de unos 2100 de lo aproximadamente todavía no tenía el título de maestro y en esta partida que se jugó en la Liga Nacional me enfrenté contra el maestro internacional Alejo de Dovitis la Liga Nacional es un torneo por equipos que se juega acá en Argentina que juegan los mejores jugadores por lo menos de Buenos Aires no es super nacional es un torneo que yo vengo jugando desde que apenas empezó y es un torneo en el que me suele ir muy bien en realidad vamos a comer ahí en realidad no sé por qué pero en prácticamente todas las ligas que se jugaron en todas me fue muy bien hubo una solamente que más o menos incluso en una de esas ligas me tocó jugar contra 3 grandes maestros y le gané a 2 y empaté con 1 lo cual no está nada mal pero esta fue hace mucho tiempo fue una de las primeras y me tocaba enfrentarme contra como dije el maestro internacional Alejo de Dovitis una persona a la cual le tengo mucho mucho aprecio he tomado clases con él cuando era más chico en el 2012 creo que ya era ex alumno de él he aprendido mucho sabe un montón y tiene un canal de YouTube que se llama Tácticos y Estrategas si no me equivoco que se los super recomiendo que sigan es muy bueno capaz no es super activo no sube videos tan seguido pero los videos que sube son de muy buena calidad así que obviamente cuando uno juega contra un rival que es más fuerte que él en aquel entonces tenía unos 250-300 puntos de lo más que yo y además que había sido mi profesor uno juega con un cierto respeto bueno no yo no soy de ese tipo de gente y quería mostrarles esta partida no porque sea mi mejor partida en realidad siempre es difícil decir cuál es la mejor partida de uno pero yo sé cuál es mi mejor partida por lo menos hasta hoy la voy a dejar para más adelante porque necesito un video un poco más elaborado pero es una de mis partidas favoritas y además muestra también un poco mi costado más agresivo porque las partidas que he subido no he subido muchas partidas mías al canal pero las que he subido han sido más de índole posicional como la que le gané a Sorini y en realidad yo no soy tan así yo soy un jugador más agresivo entonces quería mostrarles una partida que me representara un poco mejor listo ya hablé un montón yo sé que les aburre mis introducciones así que empezamos con la partida Alejo jugó a E4 generalmente siempre juega E4 yo ya había jugado con él por lo menos dos veces la primera vez que jugamos yo había jugado Siciliana y él me había jugado su favorita a Lapin y la verdad es que esa partida me ganó y me ganó muy muy bien incluso creo que en el final yo tuve algunas chances de tablas pero en realidad él siempre tuvo la mano y me ganó perfectamente la segunda vez que jugamos yo fui de blancas yo jugué E4 y él me jugó C5 y yo no jugué a Lapin yo jugué a la variante abierta y en esa partida me fue mucho mejor incluso terminé ganando esta fue la tercer partida y vamos uno a uno en el score si no me equivoco y yo vuelvo a tocarme las negras y en este caso decidí no jugar a Lapin sino jugar G6 la variante moderna que durante algunos años jugué ahora ya no la juego tanto pero yo no jugaba a la moderna en sí que la moderna es con D6 sino que jugaba como ya expliqué en algún otro video yo jugaba C5 acá que es la variante sniper sniper o franco tirador sería la traducción durante varios torneos jugué esto hasta que en un torneo de mar de plata me tocó jugar contra la maestra internacional Jacques Blit y le jugué esto y me destrozó me arruinó no pude parar ni medio golpe me hice una pintura y después de esa partida medio que dejé de jugar la línea en un video anterior de parte del repertorio de aperturas de blancas en donde analizo la pirk y la moderna comento un poco sobre esa partida y les comento como me jugó Blit y como les recomiendo a ustedes que jueguen contra esto pero acá Alejo elige D5 que no es una variante menos crítica en realidad es una variante realmente muy peligrosa como vamos a ver en la partida entonces yo jugué caballo F6 y acá Alejo me sorprende y la verdad es que me sorprende con una jugada bastante bastante agresiva yo lo que conocía de teoría era caballo C3 algo que yo acá yo pensaba jugar con D6 y después en Roque Corto y jugar este esquema tipo Benoni que es un esquema muy interesante que he jugado muchas veces a partir de esta línea y también a veces en la India de Rey se presentan posiciones similares es una estructura con la que tengo cierta experiencia y que me ha dado la verdad es que muy buenos resultados pero Alejo no me juega caballo C3 sino que juega E5 y la verdad que esta es mala mía la verdad es que E5 no tengo idea por qué no la tenía analizada porque es una jugada hiper lógica sigue avanzando peones mi caballo tal vez no tiene tan buenas casillas en principio mi preparación no fue nada buena porque yo tendría que haber por lo menos visto por arriba que hacer contra E5 y la verdad es que no tenía ni idea y en principio cuando me hizo esta jugada recuerdo muy bien que me sorprendió mucho y yo me quedé pensando y decía no pero esta esta no es teórica debe tener algo malo y no la verdad es que no tiene nada de malo pero gasté bastante tiempo acá en ver cómo solucionan los problemas después de la partida Alejo me confesó que él en realidad se confundió él no quería jugar E5 acá él se confundió con otra línea que es caballo C3 como yo les dije mi plan acá era jugar D6 era lo que yo conocía pero acá contra Enroque Corto acá la jugada E5 es muy muy fuerte esto yo tampoco lo conocía porque como yo no jugaba Enroque Corto esto ni lo conocía y Alejo sí Alejo acá sabía que E5 es muy muy fuerte y contra caballo G4 la idea del blanco ahora es jugar caballo G5 que es una jugada realmente muy paradójica que la verdad es que no la vi la verdad que esta idea no la conocía la idea bueno me está amenazando el caballo de G4 pero la gran pregunta es qué pasa si saco el caballo comiendo el peón de E5 bueno la clave táctica de todo esto es que viene F4 y el caballo de E5 está encerrado es un golpe táctico muy inusual por lo menos para mí todavía no perdí pieza digamos para no perder pieza tengo que jugar F6 entonces toco el caballo y me hago el hueco en F7 para esconder mi caballo el tema es que acá el blanco juega caballo por H7 rey por peón por y en esta posición estoy probablemente perdido mi Enroque es realmente muy muy débil el blanco tiene muchísimo espacio lo cual me va a impedir que pueda desarrollar fácilmente el flanco de dama la posición es un desastre el blanco está jugando alfil de 3 dama H5 G4 H4 H5 tiene un millón de formas de atacarme mi rey muy indefenso pero él se confundió y me jugó el 5 directamente y ahora esto es distinto porque yo como todavía no enroqué en el flanco de rey las debilidades que se generan en el flanco de rey van a ser menos importantes van a ser importantes igual pero menos yo jugué caballo G4 y él acá recuerdo muy bien porque digamos como yo tengo buena relación con él y tomé clases con él analizamos después la partida en postmortem y recuerdo muy bien que él acá me dijo que su plano original es jugar caballo G5 con la misma idea pero que después de caballo por E5 F4 F6 caballo por H7 rey por H7 F por E5 acá lo que decía recién mi rey no está en el flanco de rey entonces estoy un poco mejor que en la otra posición y en realidad acá con la jugada F5 trato de mantener un poco dentro de lo que hay mantener sólido el flanco de rey y ahora por supuesto que estoy amenazando jugar simplemente el fil por peor y si el blanco lo defiende con la dama entonces jugadas como B5 lucen bastante naturales la posición es muy bizarra pero B5 es una jugada muy natural porque necesito desarrollar las piezas entonces con B5 lo que estoy haciendo básicamente es preparar la jugada al fil B7 de forma activa necesito jugar activo y en esta posición es verdad que blanco tiene mucho espacio pero tampoco es claro que esos peones sean decisivos por lo menos por el momento y hasta pueden ser objetivos de ataque si yo logro más o menos organizar mis piezas yo tengo ventaja en desarrollo y el blanco está medio atascado con sus piezas entonces la verdad que la posición es muy confusa no sabría bien cómo evaluarla pero en principio no creo que ninguno de los dos tenga una ventaja muy palpable no me acuerdo si Alejo vio hasta acá pero vio algo así y al analizar estas líneas se dio cuenta acá es cuando se dio cuenta que él tenía todo esto analizado con el enroque corto del negro y como no tengo el enroque corto ya esto no le pareció tan claro para él y por eso en esta posición no jugó caballo g5 aunque objetivamente debería haber jugado caballo g5 y debería haber entrado en ese lío en vez de eso jugó la sencilla dama e2 defendiendo el peón central que yo estoy amenazando y claro él como ahora empieza a defender me da un tiempo y ese tiempo en el que no tengo que defenderme de nada lo tengo que usar para atacar ese centro claramente si el blanco logra terminar el desarrollo fácil digamos la próxima jugada de blanco probablemente sea h3 que me va a llevar a mí a meter el caballo en h6 lo cual no es muy ideal y después puede desarrollar con el fil f4 caballo c3 tal vez enroque largo si logra hacer todo eso entonces su centro va a ser bastante molesto y yo no tengo una gran presión sobre él entonces necesito jugar ya algo activo y las jugadas candidatas son básicamente dos lo que tengo que hacer es abrir la de grande del alfil entonces las jugadas son o f6 o volviendo para atrás no me vuelve para atrás o d6 digamos la decisión está entre esas dos jugadas eliminando el peón d5 para recuperar espacio central lamentablemente yo elegí la peor de las dos no es que sea muy mala pero d6 en este momento era muy fuerte lo estoy obligando a comer y después de dama por estoy perfecto en realidad no tengo ni idea por qué no jugué esto porque acá tengo un desarrollo bastante armónico mi próxima jugada probablemente sea enroque corto el caballo puede salir por d7 el alfil puede salir hasta por f5 lo cual no es muy usual o tal vez g4 si muevo antes el caballo y mi alfil este es genial acá estoy muy bien la verdad es que no sé bien por qué no jugué d6 pero no jugué d6 jugué f6 y en realidad yo creo no estoy 100% seguro pero creo que yo acá contaba con que él me iba a comer en f6 que suena bastante lógico estoy amenazando el peón entonces lo lógico es que me coma y la verdad es que después de peón por caballo por no estoy nada mal porque la próxima voy a jugar d6 voy a jugar enroque voy a tener la columna f para mi torre la posición no está tan mal y tengo incluso ventaja en desarrollo pero Alejo juega muy bien Alejo no come sino que él intenta también acelerar su propio desarrollo y juega caballo c3 entregándome el peón central y recuerdo que esto me sorprendió no muy gratamente y no decidí no comer el peón lo cual fue una decisión acertada si caballo por peón podría haberme bueno él me hubiera comido y acá la verdad es que no recuerdo porque tengo dos líneas analizadas no recuerdo cuál analicé yo en mi casa y cuál dijo Alejo me iba a hacer pero la directa es jugar h4 entonces la idea es jugar rápido h5 debilitar el flanco de rey yo no puedo rocar en el flanco de rey pero en rocar en el flanco de dama está muy difícil porque hay muchas piezas en el medio pero bueno yo puedo jugar d6 y contra h5 caballo d7 seguido de caballo f6 y mi posición tampoco es tan desastrosa por eso en esta posición en vez de h4 es mejor jugar la intermedia d6 y contra e6 ahora caballo e4 seguido de h4 y en esta posición el blanco me está destrozando porque no sé cómo voy a sacar estas piezas de acá y blanco me está jugando h5 realmente muy muy rápido acá hay un ataque probablemente ganador entonces no tengo que comer el peón tengo que enrocar rápido y en esta posición el blanco comete un error con el cual pierde la ventaja la verdad es que mi f6 no fue bueno porque debilitó el flanco de rey conceptualmente ese es el problema entonces acá el blanco tendría que haber insistido en jugar h4 y recuerdo que él quería jugar h4 no me acuerdo si en esta posición o antes o más atrás pero o más adelante o sea el h4 estaba dentro de sus planes pero como que no encontró el momento justo y probablemente este era el momento justo me está amenazando h5 y no tengo muy buena forma de evitarlo puedo jugar h5 yo pero acá hay una jugada muy fuerte de blanco que la verdad que es muy difícil y que la verdad es que no la vi en su momento porque no estaba en los comentarios originales yo esta partida la tengo con los comentarios que hice en el 2012 o 2013 por ahí pero por supuesto que antes de hacer este video los chequeé con un motor moderno en aquel momento analicé con los motores pero fue hace un montón de años y la verdad es que los motores modernos juegan muchísimo mejor que los que que los que había en aquel entonces estoy hablando hace 6 7 años atrás y en un montón de variantes los motores actuales me refutaron todo lo que tenía analizado y me sugirieron grandes mejoras y una de esas refutaciones fue caballo h2 caballo h2 es una jugada que yo no la vi que que los motores que yo tenía en aquel entonces creo que era el shredder y el fritz todavía no existía el hudini y nada de eso no la encontraron tampoco es una jugada extremadamente fuerte la idea es apurarme empezar a atacar si por ejemplo caballo por h2 caballo por y si me como el peón central me juega g4 me abre todo y me va a dar mate aunque la computadora da ventaja decisiva para el blanco probablemente lo mejor para mi sea f5 y tratar de sostener el caballo pero el blanco desarrolla fácil y va a jugar en roqueo largo y después va a jugar f3 y g4 y la verdad es que el blanco tiene un ataque muy 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 fuerte la verdad que esto estuve moviendo un poco las piezas con la máquina y no sé si lo iba a aguantar pero nuevamente esta jugada caballo h2 no es tan fácil la partida en sí y se van a dar cuenta con el transcurso de los minutos es hiper compleja es una de las partidas más complejas que jugué en mi vida y en muchos momentos cometemos imprecisiones los dos que la verdad es que sin el ordenador sin el motor no se se hubiera encontrado en esta posición como dije Alejo no jugó h4 sino que jugó dama c2 y dama c4 perdón y con dama c4 ahora tomé la decisión de capturar el peón que ahora está bien caballo por e5 caballo por e5 f por e5 y la idea de Alejo era jugar d6 jaque pero no pasa nada tampoco con e6 y al fin e3 y yo la verdad es que yo acá ya me sentía muchísimo mejor hasta hace un par de jugadas atrás me sentía incómodo y acá me sentía muy bien incluso recuerdo que durante la partida no entendí muy bien qué es lo que estaba queriendo hacer Alejo porque digamos tengo un peón de más le hice llanamente tengo un peón de más es verdad que el blanco puede recuperar el peón de c5 incluso podría haberlo comido en la jugada anterior pero el peón de c6 también es débil y capturar en c5 significa perder tiempos y abrirme la columna c lo cual es bastante útil para mí es por eso que yo en realidad acá no jugué b6 capaz que Alejo pensaba que yo iba a jugar b6 para defender el peón y jugar materialista y en ese caso el blanco iba a jugar en roque largo h4 h5 iba a tener una iniciativa grande pero la verdad es que no era ese mi plan mi plan era seguir desarrollando porque ese es mi mayor problema caballo c6 y además el caballo en c6 está listo para saltar a d4 y una vez que el caballo esté en d4 mi intuición me decía que no podía estar mal o sea tengo un caballo ahí centralizado hiper fuerte hiper defendido por peones por alfil por todo incluso cuando meta el caballo acá el peón en d6 va a estar medio condenado y mi intuición me decía que estoy muy bien acá ahora me di cuenta que mi cámara no está muy bien puesta ahí estoy mejor y acá es curioso pero la computadora acá aconseja para el blanco capturar en c5 pero desde un punto de vista humano suena muy muy raro porque a dama puedo jugar b6 con ganancia de tiempo acá la computadora suje jugar dama a3 pero yo jugo caballo d4 y si en roque largo alfil b7 y la verdad es que la posición del negro me gusta mucho aunque la máquina ponga que acá hay igualdad la posición del negro perdón me gusta muchísimo tengo un caballo hiper centralizado dos alfiles en dos diagonales muy lindas tengo la columna f tengo la columna c tengo en sí las piezas muy centralizadas cosa que el blanco no no sé que está haciendo la dama a3 la dama a3 no está bien la idea de la máquina es que con dama a3 me está tocando a7 entonces si muevo la torre de 8 me come ese peón pero hasta consideraría seriamente entregar ese peón para abrir columnas o sea por lo menos de un punto de vista práctico es más que interesante tengo un desarrollo más armónico la verdad es que la máquina que dice que es igualdad pero no compro para mí acá el negro está mejor y si esto es lo mejor que tiene el blanco entonces la posición blanca está mal ahora Alejo probablemente entendió eso porque es bastante humano y Alejo fue al muere y jugó dama g4 entonces la idea de Alejo es listo entre un peón o perdí un peón pero vamos a disfrazarlo de entrega o sea él en realidad me lo entregó y vamos a ir al ataque entonces la idea es jugar lo más rápido posible h4 h5 al fil de 3 y atacar 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 y que sea mate entonces yo que hago bueno casi que ni lo pensé caballo d4 ese caballo ahí es es un dios domina todo el tablero y ya sabemos que si dominamos el centro estamos muy bien además estoy amenazando un doble c2 así que el blanco tiene que jugar en roque largo y bueno yo sé que acá el blanco tiene una ventaja en desarrollo y sé que el blanco quiere tirar h4 h5 y atacarme entonces lo que yo tengo que hacer es contraatacar obviamente no puedo dejar que me ataque tan livianamente así que mi siguiente jugada es la jugada más lógica del mundo y es la jugada b5 el peón de b5 me lo pueden comer no me importa es más ni analicé qué pasa si me como el peón es más esta partida la analicé o sea no analicé durante la partida pero cuando analicé esta partida en mi casa hace 6 años atrás tampoco analicé recién lo chequeé ahora por las dudas pero la captura de peón no puede funcionar nunca de los jamás en principio es un peón que tengo de más así que ni siquiera estoy entreando un peón estoy devolviendo el peón abriendo columnas sobre el enroque rival si no me creen contra alfil por b5 tengo dama a5 y el negro está ganado básicamente la idea es continuar con torre b8 por ejemplo si alfil d3 torre b8 y ya estoy amenazando entre otras cosas dama b4 dama b4 gana en el acto porque b2 no se puede defender y el peón no puede avanzar porque se cae el caballo de c3 así que ya estoy amenazando ganar en una además estoy tocando a2 entonces el caballo c3 tampoco se puede mover mucho y tengo las piezas hiperactivas tengo ideas como alfil b7 alfil d5 y por supuesto que sacrificios como torre por b2 están dando vuelta también acá el negro está ganadísimo y la computadora me da toda la razón así que el peón de b5 es uno de esos peones que se entregan y ni se mira que pasa si lo comen porque tengo que atacar tengo que ser violento no me queda otra porque el blanco me va a atacar entonces yo tengo que apurarme y llegar antes es la típica posición con enroques en flancos opuestos así que no tengo opción el blanco por supuesto que el peón no lo come y juega h4 que es la jugada que todo el mundo esperaba y ahora b4 mi idea es echar ese caballo que es el mejor defensor del enroque y y en esta posición el blanco no está perdido claramente la posición es es hiper hiper aguda tiene que mover el caballo digamos todavía no está tan madura la posición como para entregar ese caballo hay que moverlo y básicamente tiene dos opciones e4 o a4 o b1 también podría ser aunque yo en principio creo que b1 ni analice yo analice caballo e4 y caballo a4 y las dos son buenas incluso las dos parece que dan una relativa igualdad para el blanco pero la posición se vuelve hiper hiper aguda por ejemplo como para mostrarles una de las tantas líneas que se pueden dar si caballo e4 que parece la más lógica centralizando el caballo mi idea era continuar con dama a5 tocando a2 y si defiende con rey b1 entonces ahora puedo jugar alfil b7 con la amenaza de torre f4 por ejemplo si h5 torre f4 gana en el acto porque es alfil por f4 alfil por e5 intermedia tocando c2 y después me como el alfil de f4 y son dos piezas y ataque demoledor incluso es alfil d3 puedo jugar alfil por y después comer alfil de f4 pero alfil d5 perdón pero alfil d5 es todavía más fuerte porque estoy amenazando entrar en a2 y después comer alfil de f4 estoy completamente ganado acá entonces si dije si rey b1 alfil b7 caballo d2 para evitar torre f4 pero igualmente viene alfil d5 y tengo un ataque acá de película estoy mucho mejor si alfil c4 por ejemplo dama a4 tocando c2 también hay un montón de lugares donde puedo atacar noten que gracias a mis piezas hiper centralizadas y a mi ventaja en espacio en el flanco de rey en el flanco de dama tengo un ataque más que interesante entonces si dama a5 en realidad de blanco no puede jugar rey b1 rey b1 es una pérdida de tiempo tiene que jugar h5 la posición tiene que violentarse aún más hay que ver quién llega antes y en esta posición en realidad es donde con los motores modernos encontré una mejora yo había analizado acá dama por a2 en realidad pero dama por a2 pierde yo había analizado peón por dama jaque rey d2 dama por b2 y acá la que yo no vi ni en la partida ni cuando analicé en casa yo en principio si no me equivoco había analizado peón por peón jaque o torre c1 defendiendo el peón c2 porque estoy amenazando el peón c2 pero gracias al stockfish descubrí que torre por h7 no importa nada el blanco ahora está ganando porque se llama por c2 rey e1 y la verdad es que no tengo nada el rey blanco está bien defendido tiene varias piezas ahí defendiendo no tengo un mísero jaque no tengo forma de crear amenazas peligrosas y el blanco si está amenazando cosas peligrosas entre ellas por ejemplo dama h5 seguido de torre h8 o torre por alfil o alfil h6 el blanco me está dando mate y yo no tengo nada no tengo ningún jaque estoy perdido así que caballo e4 es por eso que caballo e4 para mi era la mejor opción durante la partida porque acá después dama a5 h5 acá tengo que encontrar única no es necesaria hacerlo ahora la jugada pero es la única idea que hace tablas acá y es la jugada b3 la verdad es que yo durante la partida no la vi no significa que no la pueda ver la verdad es que no es una jugada tan tan difícil incluso tengo en la memoria una partida que la estuve buscando y no la encontré pero tengo en la memoria una partida donde yo jugué un b3 en una siciliana un b3 muy similar a este pero tenía que encontrarlo y tenía que ver que la otra línea no era buena lo cual durante la partida pensaba que sí ¿cuál es la idea de b3? que cuando me coma me tiene que comer de a ahora jugar dama jaque rey de 2 y dama por 2 en realidad lo que hice fue ganar un tiempo entero porque no perdí tiempo en comer en a2 entonces estoy en la misma posición de antes básicamente pero con un tiempo de más entonces cuando el blanco juega a hx yo ahora en vez de o sea antes en esta posición el blanco jugaba a torre por h7 ganando pero ahora como me toca a mí yo tengo tiempo de jugar caballo por c2 y a torre por h7 ahora tengo caballo de 4 jaque y cuando el rey va a 1 caballo c2 jaque y a rey de 2 caballo de 4 y perpetuo no es el final que estaba buscando pero tampoco es un tan mal final porque si uno ve esta posición en realidad noten que yo estoy atacando con dama y caballo nomás son pocas piezas que están atacando y el blanco tiene todas sus piezas están bien tiene dama torre de h7 peón el alfil de las ellas negras todos atacando a mi rey y la otra torre y el alfil y el caballo están defendiendo al propio rey las piezas blancas están coordinadas y las mías no así que las tablas no están mal y esto hubiera sido tal vez el desenlace lógico de la partida pero Alejo no jugó caballo e4 la verdad es que no recuerdo bien por qué no tengo idea por qué en los análisis de la partida no anoté qué variantes analicé yo en la partida qué variantes analizó Alejo y qué variantes analicé yo después de la partida no sé por qué no lo aclaré yo creía que lo hacían aquel entonces entonces no puedo recrear 100% lo que pasó pero en esta posición en vez de jugar caballo e4 Alejo jugó caballo b1 y recuerdo que me sorprendió muchísimo esta decisión lo que sí recuerdo y es bastante obvio que Alejo jugó caballo b1 porque estaba viendo que mi ataque era muy muy fuerte entonces quería mantener el caballo cerca del rey para defender eso es bastante lógico lo que me gustaría saber es qué variante concreta fue la que lo llevó a jugar caballo b1 porque por supuesto hubo un cálculo no fue solo esa idea y en realidad en esta posición ahora estoy ganado un solo error hace que la posición es tan compleja que un solo error que no es obvio como caballo b1 hace que mi posición esté ganada lo cual suena bastante raro porque antes el caballo estaba lejos ahora el caballo está defendiendo y resulta que con el caballo defendido está perdido no tiene mucho sentido pero el ajedrez es así la jugada ganadora no la hice yo y la jugada ganadora es dama a5 es una jugada que obviamente vi obviamente vi estoy tocando a2 la única forma de defender a2 es jugar a3 pero claramente a3 me permite abrir a mi abrir líneas entonces juego torre b8 seguido de peón por estoy abriendo la columna b y tengo un ataque fortísimo incluso hoy en día puedo decirles que en vez de torre b8 era mi idea durante la partida pero torre por f2 es mucho más espectacular mucho más bonita y también gana así que todavía mejor la idea es que es elfield port tengo un elfield hacke por acá puede tapar todavía pero si tapa de caballo entro en a3 dando mate y estoy ganando en todas las líneas pero no importa el tema es que contra dama a5 yo vi que él me podía jugar h5 y esa era la idea de Alejo entonces si yo como el peón él me come en g6 la posición es hiper violenta la verdad es que es hiper confuso los análisis que yo acá tenía en la posición estaban todos absolutamente mal lo cual vuelve a demostrar la complejidad de la posición con el stock fish actual pude mejorar esos análisis y parece que la posición termina en tablas tengo que jugar h6 lo cual es bastante lógico ser fi por h6 torre por f2 y acá la jugada que no vi ni cuadrada fue la jugada torre por caballo porque yo acá estoy amenazando torre por c2 mate entonces torre por caballo está evitando el mate con ganancia de tiempo y hace por alfil por g7 y ahora mi rey es el que está horrible ahora parece que yo estoy perdido pero el stock fish encontró una jugada milagrosa que es la jugada b3 y ahora es tablas no sé es un lío si tienen tiempo y quieren analizarlo analícenlo tranquilos en sus casas pero la posición parece que es de tablas pero yo dije que esta variante ganaba y mostró una variante que hace tablas claro el tema es que después de dama a5 h5 acá la jugada ganadora que yo no vi durante la partida es la jugada dama a4 que la vi después en casa amenazando mate en c2 la verdad que es una idea que no vi durante la partida incluso en otra variante también se daba esto y no la vi no la vi como que yo ponía la dama en a5 para comer en a2 que parece más obvio pero parece que la idea principal es dar mate en c2 y esta gana porque ahora claro ahora si b3 ahora si hago dama por a2 renovando la amenaza sobre c2 así que esto no tiene mucho sentido así que la lógica es que me coma el caballo pero yo obviamente retomo y si me coma en g6 juego h6 manteniendo la posición más o menos cerrada y ahora le estoy entrando porque ahora estoy amenazando entrar por a2 pero ahora combinado con el alfil entonces voy a tener ideas de d3 y entrar sobre b2 y jugadas como alfil c4 no sirven porque juego alfil a6 y le voy a cambiar ese alfil y voy a entrar en a2 y acá estoy atacando con dama alfil y estos tres peones que están listos para avanzar y abrir líneas acá estoy ganado y el peón mío en h6 sostiene la posición como el blanco acá cambió su alfil de casillas negras no tiene como entrar y parece que mi rey está sólido ahora yo esta idea de o sea dama a5 la vi pero dama a4 no la verdad es que ni se me cruzó por la cabeza entonces como yo veía que dama a5 no me terminaba de cuadrar encontré la jugada dama f6 y la verdad es que me gusta mucho la jugada dama f6 y aunque no es una jugada ganadora tal vez objetivamente si me da una gran ventaja o sea no estoy perdiendo la ventaja y creo que desde un punto de vista práctico es mejor esta jugada por lo menos en la partida funcionó mejor ¿por qué? dama f6 tiene dos ideas o tres ideas en realidad una sí la dama defiende el enroque entonces estoy un poquito más seguro pero obviamente esa no era mi idea principal porque yo sé que acá tengo que jugar de forma más agresiva no tengo que ponerme a defender esa no es la idea pero si de paso ralentizo un poco el ataque del rival mejor por supuesto que la dama en f6 está haciendo la máquina con el alfil entonces ya estoy mirando ideas para meterme por b2 esa sería la opción más agresiva estoy viendo a ver como entrego ahí el caballo el peón y entrar por b2 pero también tiene otra idea que desde un punto de vista humano la máquina esto no lo entiende pero desde un punto de vista humano es muy molesto y es que acá estoy amenazando en realidad o sea la amenaza concreta es dama f5 por ejemplo si el blanco juega h5 yo juego dama f5 con dama f5 amenazo mate en c2 ahora sí y le amenazo la dama entonces obligo a que me coma y yo recomo de g y bueno estoy genial estoy en un final con una enorme ventaja en espacio con un caballo dominante con un peón de más no nos olvidemos que yo tengo un peón de más que Alejo entregó y además el peón de d6 es muy muy débil y probablemente esté muy cerca de caerse entonces estoy muy bien digamos con la amenaza dama f5 me aseguro de entrar a un final muy muy cómodo donde no puedo perder entonces desde un punto de vista humano por lo menos es una excelente decisión práctica entonces desde un punto de vista humano uno trata de evitar la jugada dama f5 o sea la jugada dama f5 es muy molesta y uno trata de evitarla y por eso Alejo juega al fil d3 objetivamente al fil d3 es una jugada perdedora la máquina recomienda entrar en ese final y permitir la jugada dama f5 pero es muy triste digamos aceptar eso requiere como una sangre fría y una incluso una resiliencia realmente muy muy fuerte que no es fácil obtener por qué dama al fil e3 pierde podrían preguntarse una jugada muy lógica desarrolla evita dama f5 defiende c2 amenaza g6 entonces hace que la jugada h5 sea más fuerte en principio la verdad es que no me acuerdo pero tal vez Alejo no se sentía tan mal en esta posición porque la amenaza h5 parece muy fuerte acá incluso algún al fil g5 intermedio va ahí se cae f2 ahí no sé pero h5 parece una jugada muy fuerte bueno no lo hice hasta ahora pero lo voy a hacer ahora por primera vez pausen el video y traten de encontrar cuál era mi idea acá porque yo esta la vi y ya tenía algo pensado bien mi idea ya un poco la dije quiero jugar dama por b2 pero tengo un montón de cosas en el medio entonces las entregué todas básicamente en realidad en esta posición recuerdo aparte revisé en la planilla eso suelo notar el tiempo en la planilla y en esta posición pensé unos 25 minutos fue el momento que más pensé durante toda la partida porque estoy pensando en entregar un caballo y claramente si uno va a entregar un caballo tiene que estar seguro y en un principio no lo veía tan claro olfativamente me parecía muy bueno el sacrificio pero no encontraba cómo justificarlo con líneas y eso es lo que uno tiene que hacer una partida una partida pensada oficial una partida por elo contra un maestro internacional uno no puede entregar una pieza y decir huele bien no uno tiene que calcular y tiene que encontrar aunque no encuentre todas las líneas ganadoras encontrar variantes en donde siempre el ataque continúe y había siempre algo que me molestaba algo que me molestaba y de pronto se me prendió la lamparita y encontré la idea y cuando encontré la idea el corazón me hacía así por supuesto y bueno la hice y jugué e4 vamos a ver un poco lo que analicé así muy brevemente tiene que comer de dama vamos a ver que comer de alfil es peor y ahora mi idea era caballo por c2 estoy amenazando entrar en b2 así que el caballo me lo tienen que comer no lo puede comer de rey claramente porque dama por b2 en ese caso sería mate me está tocando la torre de a8 pero comer la torre de a8 es horrible recuerdo que esto lo analicé aunque no sé si tiene mucho sentido dama por e2 rey de 2 y la simple es caballo por alfil jaque porque la idea es que ahora f2 está sin defensa entonces cuando el rey se mueva tengo un dama por f2 jaque y mate muy pocas jugadas así que esto es desastroso así que la única es alfil por c2 dama por b2 jaque rey de 2 única y este era el momento donde o sea yo hasta acá sabía que era básicamente forzado y este era el momento en donde yo tenía que encontrar la idea ¿por qué? porque hay o sea conceptualmente uno lo mira y dice che no está tan mal ¿no? o sea el rey de blanco está mal ubicado tengo que tengo dos peones tengo dos peones por la pieza yo en realidad entregué una pieza por un peón pero como ya tenía un peón de más antes tengo dos peones por la pieza se suele decir ¿no? dos peones por la pieza y ataque entonces es compensación mentira o sea sí suele ser compensación pero calculen igual si alguien les dice que acá entregué o que cualquier maestro entregó porque tenía dos peones y ataque es una flor de mentira calculó mucho antes de entregar la pieza ¿sí? por favor no le quieran ese tipo de gente pero también yo sabía que entregué mi caballo o sea mi caballo de D4 era genial era mi mejor pieza y yo la entregué uno en general no quiere entregar piezas buenas quiere entregar las piezas que no hacen nada entonces eso en principio me da un poco de cosa y lo segundo que me da un poco de cosa es que no tengo piezas estoy atacando con la dama y con el alfil nada más son solo dos piezas y el rey blanco está defendido por los dos alfiles la dama el caballo la torre tiene varias piezas alrededor entonces yo no tengo más piezas atacando de las que él tiene defendiendo no las tengo y si no puedo incorporar más piezas entonces va a ser difícil que el ataque funcione y hay otro punto importante y es que me está amenazando la torre me está amenazando comerme la torre de A8 y si también tengo que entrar a la torre ya sería como mucho material entonces ya tengo que justificarlo muy bien entonces acá la posición en principio me gustaba pero no encontraba cómo hacerla funcionar y después de estar un rato analizando encontré la idea y la verdad es que mi próxima jugada es una de mis jugadas favoritas en realidad la partida toda en sí es muy linda pero yo la considero muy linda pero la siguiente jugada para mí es la jugada de la partida porque con esta jugada de pronto toda la posición tiene sentido si quieren pueden pausar el video y tratar de encontrar a ver cuál es esa jugada lo importante como siempre les digo es no encontrar la jugada en sí sino encontrar las ideas que tiene la jugada porque es una jugada con varias ideas bien la jugada parece muy muy torpe es la jugada torre b8 parece medio estúpida la jugada o sea me está amenazando la torre y la muevo si me van a estar riendo todos ahí atrás y me están diciendo si obvio es la jugada más ubica del mundo pero es una jugada lenta yo acabo de entregar un caballo entonces yo no quiero jugar lento quiero jugar de forma agresiva y la torre ahí tiene muchísimas ideas una de las ideas de torre b8 y que me cautivó mucho es que ahora yo puedo jugar torre b6 y torre por peón y traer otra pieza al juego que es lo que yo necesito activar las piezas además una vez que ponga la torre en en b6 puedo desarrollar el alfil la torre apoya para que el alfil vaya a b7 o a a6 también porque la torre defiende ambos puntos entonces con torre b8 lo que estoy haciendo es activando la torre activando el alfil creando algunas ideas tácticas que no las voy a mencionar pero que yo ya las vi pero que se van a dar durante la partida así que no quiero adelantarme en la partida pero van a ver que la torre ahí es súper útil para otras cosas también pero es lento esto porque yo estoy jugando torre b8 torre b6 torre por peón recién ahí la torre se suma es muy lento para jugarlo después del sacrificio de pieza lo interesante es que el blanco no puede aprovechar todo ese tiempo y por eso puedo decir que el sacrificio caballo por c2 fue un sacrificio posicional de pieza porque no estoy ganando de forma forzada el blanco tiene muchas jugadas por hacer e incluso si el blanco juega perfecto según los análisis que hice con el stockfish si el blanco juega perfecto el negro tiene que jugar algunas jugadas demenciales para estar ganado o sea objetivamente el negro está ganado pero hay unas jugadas que son muy muy difíciles y para nada forzadas a primera vista acá el blanco tiene que tomar una decisión que es difícil yo la verdad es que no me gustaría estar en los zapatos de Alejo en esta posición porque yo de negras tengo muchas amenazas pero son todas muchas amenazas lentas no están pasando ya entonces el blanco tiene tiempos para defenderse de esas amenazas pero no es fácil defenderse de todas las amenazas y es muy complicado jugar esta posición la verdad que es muy muy complicado jugar esta posición de blancas Alejo tal vez no juega lo más resistente pero la verdad es que no es fácil jugar lo más resistente acá la jugada más agresiva es la jugada h5 pero en realidad es lenta curiosamente la jugada más agresiva es lenta y yo acá tengo varias jugadas ganadoras en realidad la más sencilla es simplemente jugar dama por a2 con la sencilla idea de jugar b3 y comerme el alfil de c2 obviamente si recupero la pieza estoy ganado y acá bueno estoy ganado por ejemplo si juega rey e1 para desclavarse tengo alfil b7 ganando tiempo gracias a la torre de b8 y la dama tiene que defender el alfil entonces dama d3 es única pero ahí juego c4 y cuando la dama se va juego b3 y el alfil de c2 está encerrado así que estoy recuperando la pieza esos peones negros son molestos son molestos estamos en el medio juego estamos en la jugada 23 y estoy bastante cerca de coronar lo cual es curioso por lo menos entonces esa en realidad no es molesta la jugada más molesta de todas es rey e1 desclavándose ya y tratando de coordinar un poco mejor las piezas y acá tengo varias jugadas básicamente hay dos jugadas candidatas una es alfil b7 desarrollando con tiempo y la otra es alfil a6 desarrollando no con tiempo pero controlando varias casillas y encerrando un poco al rey blanco lo cual es bastante molesto las dos le dan al negro una ventaja muy grande probablemente objetivamente lo mejor es alfil b7 y cuando la dama se vaya a jugar alfil por g2 no tanto para comer el peón sino para ganar casillas para mis piezas porque acá juega elfil f3 y cuando la torre se va juega elfil d5 seguido de torre f3 esto es lo que logré al combate el peón de g2 tengo ahí una casilla de entrada muy fuerte igualmente esto no es o sea se ve que el negro está mejorando pero no es nada sencillo incluso después de torre g3 que es una jugada muy lógica yo acá yo acá yo ya estaba analizando el stopfish porque ya no entendía nada y bueno yo en principio acá estaba poniendo el mouse para jugar torre de b a f8 que es la jugada más normal del mundo y el stopfish me dice no la jugada acá ganadora es torre por alfil y yo hice así si dama por y torre f8 bien tengo una torre entera de menos pero bueno no sé creo que estoy amenazando alfil d4 y entrar por f2 pero no sé la verdad que no estoy entendiendo qué es lo que está pasando acá pero se analiza en un rato se van a dar cuenta que el negro está ganado con una torre de menos esto no lo hubiera hecho nunca durante la partida torre por e3 creo que no se me hubiera ocurrido nunca en la vida por eso digo que rey e1 es la mejor para blanco aunque objetivamente blanco igual está perdido me obliga a jugar muy muy preciso que probablemente no lo haga pero también es cierto que blanco tiene que jugar muy preciso y probablemente alejo tampoco lo haga así que lo más probable es que la partida hubiera ganado igual espero pero con más imprecisiones en vez de eso alejo jugó dama c4 que es una jugada muy lógica porque defiende el peón de a2 y acá sigo con mi mega plan que es jugar torre b6 ven como el ataque blanco es como el ataque negro es como lento pero muy efectivo la torre en b6 como ya dije tiene dos planes una es comer al peón y activar la torre pero también tiene la idea de alfil a6 activar el alfil por s diagonal con tiempo sobre la dama de c4 acá por supuesto que es muy molesta la jugada de dama b3 porque mi dama ahí está muy peligrosa donde está y por supuesto que yo calculé que dama b3 no sirve por alfil c3 jaque y acá vemos otra utilidad de la torre negra porque si caballo por peón por y pierde la dama porque la torre está tocando la dama y si dama por c3 torre por d6 y pierde la dama ven como mi torre funciona en todas las líneas funciona donde está y este tipo de líneas son las que cuando entregué el caballo o sea todo esto lo hice hace varias jugadas son las que me impulsaban a decir está bueno esto está bueno porque mi torre en un montón de variantes está jugando papeles muy relevantes entonces esa maniobra de torre tiene que ser buena obviamente contra el alfil c3 no tiene por qué comer el alfil puede mover el rey pero ahí tengo alfil hacke única a tapar no puede tapar delfil porque el alfil está clavado no tiene que tapar de torre y ahora titín titín c4 ganando material incluso en realidad después de muchos cambios todo esto es medio forzado como me come como le como me come y le como llegamos a un final en donde en realidad solo tengo un peón de más pero estoy hiper hiper ganado para empezar tengo las piezas mucho más activas que mi rival eso es súper importante mi alfil es mejor que el caballo de él eso es súper importante pero desde un punto de vista táctico estoy amenazando el peón de f2 y estoy amenazando también con mano el peón de d6 recuerden que ese peón era muy débil así que lo más probable es que consiga un segundo peón de más lo cual me dejaría un final muy muy cómodo incluso también torre a 8 y torre por a 2 también puede que sea amenaza probablemente me esté comiendo por lo menos un peón así que dama b3 que en principio hay que calcularla después del alfil c3 falla otra jugada que hay que calcular por supuesto y que analicé es la jugada del alfil por c5 ¿por qué? no porque coma un peón sino porque el alfil toca la torre y defiende d6 entonces evita que mi torre entre con hack pero esto no funciona no funciona por más de un motivo mi idea original durante la partida era jugar alfil a6 y a dama b3 jugar torre por db6 espectacular sacrificio de torre porque si me come la torre juego torre por f2 y si quieren calculen un par de jugadas y se van a dar cuenta que el negro está dando mateca el tema es que no tiene por qué comer la torre y puede jugar rey e1 y acá parece que he perdido la ventaja y la posición es de tablas recóchelito porque me está tocando todas las torres que son dos y me está tocando la dama o sea intento cambiar damas tengo muchas cosas en el aire y si juego dama hacke me tapa de dama entonces me está medio obligando a cambiar damas con lo cual mi ataque se evapora entonces en realidad mejor que esa idea mía original es jugar alfil h6 hacke y cuando el rey se mueve jugar dama e5 ahora sí porque ahora no puede tapar de dama porque la dama está defendiendo elfil de c5 y el rey negro no tiene muchas casillas tampoco así que acá estamos de fiesta acá la mejor es alfil e4 pero juego torre d6 y el alfil de c5 está en problemas aprovechando que el alfil este está clavado y este también es muy raro la posición porque incluso en esta posición el blanco tiene un recurso muy interesante que es torre d5 que no sé por qué tienen que estar todas las piezas en el aire o sea cuál es la necesidad de que estén todas las piezas una al lado de la otra la verdad que no recuerdo otra partida donde estén las piezas tan cercas unas de otras y todas puedan ser comidas la torre no me la puedo comer porque si me como la torre me come de dama me obliga a cambiar damas y después me come la torre y este final no estoy ganado este final es muy difícil pero yo en vez de cambiar damas puedo jugar dama f4 y ahora amenazo la torre amenazo de todo y si juega g3 tengo dama por f2 alfil por me como la dama y después de algunas jugadas en realidad me estoy comiendo más piezas y estoy ganado estamos con igualdad de piezas pero tengo dos penes de más dos torres en séptima ganadísimo bien todo esto no lo calculé en la partida pero me siento con la suficiente confianza como que lo podría haber hecho no jugo esto sino que alejo jugo rey e1 me disculpo porque me estoy pasando un poco estoy mostrando muchas líneas pero les quiero mostrar las líneas más que nada para mostrarles la complejidad de la posición y la posición en realidad es muy muy difícil al no tener un carácter super forzado hay muchas opciones a cada paso el blanco tiene muchas opciones yo tengo muchas opciones tengo que estar tratando de decidir entre muchas opciones buenas y una de las cosas que me gustan tanto de esta partida es que dentro de la complejidad de la posición elegí siempre jugadas buenas en algún momento no elegí la mejor pero siempre elegí jugadas buenas y siempre mantuve la iniciativa y siempre estuve mejor rey e1 es una jugada muy lógica desclavándole al fil y ahora viene un momento muy importante en donde les vuelvo a pedir que pausen el video y traten de encontrar cuál es la jugada ganadora acá del negro bien la jugada ganadora del negro es hermosa en realidad esta idea es una de las ideas por las cuales yo jugué el torre b8 y la verdad que estaba muy contento de que Alejo me haya jugado rey e1 porque me iba a permitir meter otro lujo jugadas como al fil a6 ahora no son tan fuertes porque ahora sí Alejo puede jugar dama b3 y ahora ya no es tan clara la posición porque ahora si al fil c3 hacke me puede comer y ahora yo no como con hacke como antes entonces ahora me puede cambiar damas y ya no es tan fácil y si acá sacó la dama bueno él también saca el caballo y la posición ya no sé si estoy ganado o sea está compleja básicamente pero ya no estoy ganado ¿qué otra jugada pensé acá? al fil c3 por ejemplo puede ser otra jugada de lógica pero me come y y si al fil y si dama por al fil simplemente juega torre c1 y en realidad acá estoy perdido ahora porque tengo pieza de menos y ya no tengo ataque y se me están cayendo los peones y no está buena la posición en caso hay un problema ¿cuál es la jugada de acá ganadora? tatán tatán bueno la clave es que el blanco siempre tiene la jugada dama b3 esta es la jugada que siempre me molesta si yo le toco la dama de cualquier forma la dama b3 que me quiere cambiar damas y si yo no quiero cambiar damas tengo que volver para atrás la jugada dama b3 es muy molesta entonces tengo que evitarla la forma de evitarla es jugando yo b3 una jugada que siempre me encantó nuevamente esta jugada funciona porque tengo la torre en la columna b y la idea es sacarle la casilla a la dama básicamente si peón por si come del fil en realidad si come del fil tengo el fil a 6 igual y ahora tiene dama c2 que en la partida no la tiene pero acá gano con la simple torre por b3 y recupero la pieza dama por torre por recuperé la pieza estamos con igualdad de piezas pero yo tengo un peón de más y tengo un ataque muy muy fuerte incluso estoy amenazando un torre e2 hacke ganando y torre por a2 también estoy completamente ganado entonces contra b3 me comió de peón y ahora sí al fil a6 porque él no tiene el dama b3 esa es la gracia de todo y algo muy muy curioso es que la dama blanca no tiene casillas le encerré la dama básicamente si dama por c5 tengo torre c6 y después me como el alfil de c2 completamente ganado y la otra jugada que tiene es dama e4 pero viene torre b4 y la dama está encerrada me acuerdo que cuando vi b3 que la vi varias jugadas atrás me pareció maravilloso que le pueda encerrar la dama en el centro del tablero la dama está en el centro del tablero y tiene muchas filas diagonales bueno la columna no tanto pero tiene varias líneas para moverse y no todas las casillas están controladas por alguna pieza mía es genial hubiera sido muy linda la partida termina así mi rival Alejo vio todo esto y jugó alfil c1 intermedia y acá jugué mal o sea la jugada que hice igual es recontra ganadora pero la más sencilla de todas y no sé por qué no la hice era dama a2 simplemente saco la dama sigo amenazándola alfil y tengo las mismas amenazas de antes le sigo amenazando la dama a él y si la dama va a e4 de vuelta tengo torre b4 ahora la dama de él no está encerrada porque ahora como sacó la alfil puede jugar dama e3 pero me estoy comiendo alfil y estoy ganado ahora tengo no sé estoy amenazando torre 4 ganando entre otras también estoy amenazando el caballo estoy ganadísimo entonces con dama a2 mantenía todas las amenazas y el blanco medio que tiene que abandonar pero en vez de eso me emocioné con las variantes forzadas o sea como habrán visto calculé muchísimo durante toda la partida y como que como que estaba envalentonado y seguí seguí calculando y como que no paré y dije si mantengo la posición gana y seguí buscando jugadas forzadas y jugué dama a f6 que amenaza la dama y amenaza mate en f2 entonces básicamente obligo a jugar dama f4 también dama c5 hay que calcularla pero tengo varias que ganan por ejemplo torre c6 que toco la dama y el alfil c2 esto gana torre b5 también porque después si la dama se mueve la torre aparece por e5 esto también gana entonces me jugo dama f4 y yo había visto esto y acá recuperé la pieza y estoy ganado en este final claramente estoy ganado tengo un peón de más pero tengo todas las piezas muy muy activas tengo amenazas más que interesantes tengo una pareja de files que son dos aviones el rey blanco sigue muy muy descoordinado y en un grave peligro acá pero bueno con dama a 2 ganaba mucho más rápido vamos a ver cómo terminó la partida porque es interesante pero digamos ya llegué a mi posición ganada ya no ya no hay tantos problemas f3 era la jugada que yo pensé que me iba a hacer evitando la amenaza que ahora vamos a ver cuál es y dando un espacio al rey pero mi plan era jugar c4 y apeón por torre b2 y activemos todas las piezas por ejemplo bueno si mueve el alfil alfil por c4 y ahora estoy amenazando torre 2 y y si juega caballo d2 tengo alfil c3 no puede mover nada no está completamente paralizado el blanco mi actividad es la que está ganando básicamente en vez de eso jugo h5 y acá de vuelta creo tengo la impresión de que entré un poco en pánico digamos o sea sabía que estaba haciendo una un partidón digamos estaba súper contento con la partida estaba jugando pero todavía no la había ganado sé que estoy ganado pero mi rival todavía no abandonó y respeto mucho a mi rival entonces medio que me dio un poco de miedo digamos y quise asegurar el punto pero la verdad es que yo acá había visto la jugada torre por b3 la vi pero no sé por qué no la hice o sea me dio miedo y no la hice la idea es que si me come la torre tenía torre jaque y a rey d2 torre jaque y a rey c1 única alfil b2 es mate es un mate muy vistoso hubiera estado muy bueno el término de la partida pero me dio un poco de miedo o sea me dio miedo que el negro tenga alguna jugada intermedia y que mi torre esté en el aire pero en realidad no pasa nada así peón por peón por y si g3 tocándome la torre puedo jugar torre g4 para seguir teniendo este jaque que es el jaque ganador y en realidad no hay ninguna jugada intermedia no hay nada molesto para el blanco estoy simplemente ganando o sea me estoy comiendo el peón de b3 me estoy metiendo en la torre séptima estoy ganadísimo pero era era un chico muy joven en el entonces y me dio miedo y no la vi la jugada torre b3 pero no la hice en vez de eso jugué g5 y contra h6 alfil d4 nuevamente la casilla d4 es una casilla muy importante pero además esta vez con ideas muy claras no estoy tocando el peón de f2 el blanco lo defendió pero también estaba tocando el peón de d6 y con esto finaliza mi super maniobra de torre se acuerdan cuando jugué torre b8 que ya tenía la idea de jugar torre b6 y torre por d6 lo terminé haciendo en el final pero lo terminé haciendo torre h5 defiendo el peón esta maniobra de torre digamos la torre dama mía la activé de una forma muy peculiar y muy vistosa alfil d3 bueno cambiemos y nuevamente jugué super seguro torre h4 quería cambiar piezas quería asegurarme el final obviamente estoy obligando a cambiar obviamente el final está hiper ganado porque ahora ya tengo dos peones de ventaja porque me come el peón de d6 me juego rey e6 torre jaque rey f1 lo paso más o menos rápido porque ahora juego torre e3 nuevamente super super miedoso cambiar torres y el final ahora es muy fácil me sigo unas jugaditas más pero que ya no tiene mucho sentido me comí también el peón de h6 rey d7 y ahora abandonó obviamente son tres peones de más y esto no lo iba a perder y mi rival abandonó bueno la partida fue bastante bastante compleja pero es una de esas partidas que aunque digo no la considero mi mejor partida tengo otras que me gustan más estoy muy contento con lo que hice el sacrificio de piezas fue enteramente correcto tal vez fácil de evaluar pero no fácil de calcular muy complejo y la maniobra la jugada torre b8 es una jugada de la que me siento muy muy orgulloso y además por supuesto haberle ganado Alejo que era mi profesor eso también como queda un matiz extra no siempre ganarle al profe está bueno así que bueno espero que les haya gustado la partida espero que hayan aprendido un poco que la hayan disfrutado fue mi pequeño autorregalo de cumpleaños nuevamente les digo abajo en la descripción voy a poner el link del canal de Alejo es un canal muy bueno tiene pocos videos pero es muy bueno tiene varias partidas comentadas y la verdad es que comenta muy muy bien se los super recomiendo así que entran al canal suscríbanse y mirenle todos los videos y el video ya terminó pero antes de terminar o sea la partida terminó pero antes de terminar con el video quiero recordarles que mañana es viernes 9 de noviembre y mañana empieza el match mundial entre Carson y Caruana que es un match que estamos esperando hace meses la expectativa es enorme creo que todo el mundo está de acuerdo que va a ser el match más importante de los últimos años el match más duro probablemente que haya tenido Carson hasta el momento la prueba más difícil para Carson así que va a estar super super emocionante o eso esperamos esperamos muchas partidas super lujosas y por supuesto que si quieren seguir el torneo en vivo les recomiendo Chess24 que es la mejor plataforma para seguir torneos en vivo van a estar el Divis y Pepe Cuenca y algunos invitados especiales creo la transmisión en español va a ser muy buena si saben inglés la transmisión en inglés de Chess24 va a ser impresionante porque va a estar Svidler y Sopico que son dos que suelen estar en Chess24 pero van a haber invitados especiales Anish Giri y Grischuk o sea wow en la transmisión van a haber tres jugadores top 10 o ex top 10 son jugadores son jugadores que la rompen jugadores que juegan muy muy bien y que además tiene un humor muy ácido y creo que van a ser super super ameno Grischuk es terrible es hiper irónico y Giri también Giri incluso ha tenido algunos alcances con Carson por algunos tweets así que estoy seguro de la transmisión va a ser genial si no tienen tiempo de ver las partidas en vivo les recomiendo estudiando ajedrez acá como siempre no voy a comentar las partidas en vivo porque no tengo el tiempo y nadie me paga por hacerlo pero voy a hacer como siempre el campeonato mundial tiene el siguiente formato se juegan dos partidas se va a jugar viernes sábado y el domingo hay descanso después se juegan dos partidas lunes martes y el miércoles hay descanso cada dos partidas hay un descanso entonces eso me va a permitir a mí en los días de descanso analizar un poco qué pasaron en las dos partidas anteriores y ese es mi plan si no me quedo sin tiempo para vivir la idea es cada tres días entonces hacer un resumen de las dos partidas anteriores no comentar las partidas enteras pero mostrar los momentos más interesantes tal vez debatir si hubo alguna cosa interesante que haya pasado pero básicamente voy a hacer esa cobertura la misma cobertura que hice en el torneo de candidatos allá por abril creo si no la vieron estuvo muy buena así que espero hacer algo similar para el match de candidatos así que los espero a todos acá voy a estar publicando en todos los días de descanso un video analizando lo que sucedió en las dos partidas pasadas así que me despido con eso después cuando termine el match mundial seguiré con las series habituales del canal pero durante el match mundial vamos a hacer algo especial porque tengo muchas ganas de que arranque la verdad lo estoy esperando así que listo eso es todo dejo de hablar no los aburro más nos estamos viendo si Dios quiere el domingo y ya estaremos analizando qué pasó en las primeras partidas entre Carson y Caruana nos vemos en muy muy breve adiós no se olviden suscribirse compartir comentar etc etc adiós